hasta el 15 de noviembre, pues yo les digo que la caravana de Jesús llegó aquí solamente de visita de paseo, de beso, porque vamos hacia la frontera estamos dispuestos al sueño americano, dice la palabra de Dios mientras estemos con Dios, nada nos faltará el ángel de Jehová, acá para alrededor del Teleteme y lo protege yo quiero decirles que caminamos desde Hidalgo más de 8.700 kilómetros y llegamos aquí a Ciudad de México caminando pues aquellas mujeres que desgastaron sus pies, aquellas mujeres que les salieron ampollas aquellos migrantes que dejaron su vida mujeres, mujeres, vamos todos buscamos que nos apoyen que nosotros vamos al sueño americano si podemos, la caravana de Jesús muchachos, desde aquí su pastor Miguel caravana de Jesús, migrante de Jesús en Ciudad de México llegamos caminando sin combi sin carro particular, sin moto sin tren, sin tren, caminando somos héroes sin fusil somos héroes sin uniformes somos migrantes que solamente lo que tenemos en nuestra mano para trabajar queremos decirle a John Biden pues somos hijos de Dios como tú lo eres papá, tú que eres católico y religioso pues a este pastor te quiere decir que tu Jesús también es mi Jesús que solamente queremos luchar por un futuro pues los anhelos del corazón de cada uno de los migrantes que están aquí que acompañan a la caravana de Jesús son latinos y turamericanos como guatemaltecos, hondureños, nicaragüenses, mexicanos, cubanos, cuartorriqueños déjame decirle algo a esta gente dominicanos, colombianos, peruanos, ecuatorianos también tenemos de Perú también tenemos uno de Chile queremos muchos los que buscamos es que nos escuchen los que quieren todos estar en los Estados Unidos somos migrantes que caminamos las calles asoladas de México solamente por un futuro yo le digo a aquellos que vendieron su casita aquellos que dejaron sus buenos trabajos porque eran mal pagos por un sueño americano no se dan por vencidos luchen por sus sueños aquí está el pastor caravana de Jesús migrante de Jesús vamos muchachos para poder avanzar ¡estilo! agrupámonos vamos a agruparnos por favor agruparnos por favor necesitamos por favor su apoyo todo migrante que se encuentre en Ciudad de México por favor comparta a servicios de la guerra vamos César estamos asintestados en Ciudad de México César a ver si no me hizo que se encuentre en Ciudad de México y todo el ente gubernamental de México nos apoye y nos pueda escuchar aportar un salvoconducto para poder transitar por territorio mexicano los que no saben donde está la vacilita de Guadalupe pueden buscar en el mapa en Google Mapa les aparece aceptamos todos los migrantes que se encuentre en Ciudad de México es ser que se encuentre en Ciudad de México